¿Qué es el cambio de pensamiento? Es una actividad con tiempo, ¿eh? No vale empezar antes de que yo diga ya. Voy a pasar por grupos. Y no vale pensar, en realidad tendría que darlas boca abajo, ponerlas boca abajo para no hacer trampa, que si no tenéis ventaja. No hagáis trampas. No vale hacer trampas. ¿Faltan? ¿Faltan? Sí. Por aquí faltan. No vaya a hacer trampas, que estáis haciendo trampas. ¿Ya? Bueno, cuando diga tres, vamos a darle la vuelta, como le diríamos a nuestros niños, a la ficha. Y tenéis cinco minutos para hacer la lista de vuestra clase, de todos los niños. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. No, por favor. Bueno, ahora ya tenéis todos la lista. Si no habéis terminado con todos, os he dicho que esto no es un examen, que es para vosotros. O sea que, quedáis estupendamente. ¿Habéis terminado? Sí, ¿verdad? La segunda parte es, vamos a tener otros cinco minutos, para que a cada niño le pongáis una cosa buena. ¿Qué ha pasado cuando os he pedido que escribáis el nombre de vuestros alumnos? Ha sido más fácil, ¿verdad? Estabais hablando, seguíais hablando, poniendo nombres. ¿Eh? Y era simplemente recordar la lista del papel de todos los días, de pasar lista, de poner las notas, las evaluaciones. Bueno, cuando ya os he pedido algo un poquito más profundo, que tampoco es tanto. Con niños que habéis estado un curso entero, había un silencio y os he dicho, fijaros en el silencio, porque cuesta más. Cuesta mucho más, cuesta mucho más porque vamos con el corre-corre, con lo que nos han dicho, que tenemos que hacer, lo que nos dicen los políticos. Tenemos que cumplir, tenemos que hacer. Y muchas veces estamos en nuestra clase, en vez de estar con nuestros niños. Y saber que a María lo que le gusta es correr, que a él lo que más le gusta es leer, que a Noelia le espantan las lentejas, que a Nico es muy tímido y le cuesta mucho empezar las actividades, que a Luis es un trasto, como entra y toque el agua, salimos todos, todos empapados. Y así, aquí está Bruno, y así todos los niños de nuestra clase. Es mucho más complicado. Pero si nuestro pensamiento, en vez de decir, soy una profe de infantil que tengo 25 alumnos, es, soy la profe de 25 niños espectaculares. Y que se aguanten, que te los voy a contar. Mira, tengo una niña que lo que le gusta, porque es cuando realmente conocemos y cuando la gente va a valorar nuestro trabajo. Porque si no vamos, corre, 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 corre. Este primer cambio de pensamiento no es fácil, porque es lo que os estoy diciendo. En el día a día, todos tenemos a las 5, familia, perros, hijos, padres, tenemos un montón de cosas que hacer. Pero si poquito a poco vamos cambiando, nos vamos relajando, vamos a saber. Es súper importante, y vais a ver por qué, conocer a nuestros alumnos para diseñar nuestros espacios. Cuando luego hablemos del espacio del aula, si no conocemos todo lo que necesitan nuestros alumnos, mal vamos a diseñar nuestra aula. En esta hoja, es de reflexión personal, no la vamos a colgar, tenéis dos minutitos. Y luego si queréis, lo compartid, lo que habéis sentido en estas actividades, en lo que llevamos de taller, con la persona de al lado. ¿Qué os lleváis? ¿Qué sentís? ¿Qué queréis cambiar? ¿Qué no queréis cambiar? ¿Qué hacéis bien? Son reflexiones personales. O sea, de cuando vamos en el día a día tan rápido, ¿qué es lo que tenemos que cambiar para dejar de conocer nuestra lista, para conocer a nuestros niños? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? ¿Qué ideas se os ocurre? Para cuando llegue septiembre y saquéis la teoría de este taller, que es vuestra propia teoría, y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer este curso? Pues no tengo que ir tan rápido, tengo que pensar, tengo que ver qué es lo que puedo cambiar, cómo lo puedo hacer, que no es fácil. Cada uno lo va a hacer de una forma diferente. A lo mejor ya lo hacéis. ¿Cómo podéis cambiar? ¿Cómo podéis mejorar el conocer a vuestros alumnos todos los días? A lo mejor a uno se le ocurre, pues todos los días, cinco minutos, hacer el piro con ellos. Cada uno va a hacer una cosa diferente. Es una reflexión para cada uno. La ficha que os doy es para rellenar como si fueseis el padre o la madre. A ver, chicos y chicas, como si fueseis, no tienen que ser datos reales, como si fueseis el padre o la madre de un alumno que va a entrar en nuestra escuela infantil. Y yo como directora os estoy dando la ficha para que me rellenéis. ¿Y sois la madre o el padre? El que termina la ficha lo cambia con el compañero. Más o menos, al preguntar el trabajo de los padres o los estudios, ¿puedes deducir qué tipo de ambiente tiene tu casa? ¿O no? ¿Y eso que puede? O sea, que sabes el ambiente que hay, el niño que te viene. ¿Qué más puedes saber? ¿Qué más puedes saber? A ver, ¿qué van a hablar, chicos y chicas? Chicos y chicas solicitando ayuda a construir una situación económica medio ambiente. Súper importante, ¿eh? Que tengamos, que sepamos la situación económica de nuestros alumnos. Porque si les tenemos que pedir algo para que nos traigan... ¿Creéis que eso es importante? Es lo que sabemos muchas veces, nos dan una ficha... Cuéntanos. Que el tuyo viene de la comunidad autónoma y de la comunidad autónoma. Viene de la comunidad autónoma. Ya tenemos algo más de datos. ¿El tuyo? Pues vienen de la misma comunidad autónoma. Y si yo os digo que con esos datos, si viene de otra comunidad autónoma, ¿tendremos que rediseñar los espacios del aula? ¿Será necesario? ¿Nos influye? Si se va a quedar muchas horas, eso puede que nos influya. ¿El nivel económico que tenga en su casa? ¿No nos influye a nosotros? Para la expansión. Con esa ficha, imaginaros, cuando te llega el niño a clase, tienes mucha más información. Pero también, sobre todo en infantil, has involucrado a la familia. Porque a lo mejor un niño de infantil no te la sabe rellenar. Pero sí te puede dibujar los números. Seguro que igual lo sabes. Su cuento favorito. Si tiene perro o no tiene perro. Si le gusta. Si no le gusta. Gracias. Conoceríamos mucho más a nuestros alumnos si nos dan este tipo de ficha. Ya bien sea de infantil, primaria o secundaria. Os he traído este diseño que es de infantil, pero de secundaria. Que aquí hay algunos de lo mismo. Si aquí te llegan los alumnos de secundaria y sabes cuál es su libro favorito, su peli. Incluso puedes conectar a los mismos niños de decir, pues si a este niño le gusta esta peli y a este también, pues lo sentamos juntos al principio. Si tú vas haciendo esas conexiones, que se vayan conociendo muchas veces, vas a evitar luego enfrentamientos y problemas. Entonces, lo ideal sería que en todas las escuelas infantiles, primarias, secundarias, y yo os digo que incluso universidad, que nos den los datos reales de con quién vamos a tratar. Es decir, y una foto. A mí me gusta cuando van a venir, yo en los foros, los que habéis puesto foto, pues os he estado mirando. Aquí son dos horas y no me da tiempo a ir. Uy, este es un lado, es un engano. Bueno, puedes ir viendo y cuando te llegan los niños a clase, sean de la edad que sean, sabes quién es, qué le gusta y cómo es. Es decir, tenemos un cambio de actitud. Ya no tenemos que pensar, sino que ya los estamos esperando en otra condición. En sé lo que te gusta, sé quién eres, sé dónde te mueves. Y sé.